¡Hola! Somos Proyecto Corridon, un colectivo de payasos sociales, y queremos invitarte al taller que brindaremos en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura del 14 de octubre al 4 de noviembre. También queremos invitarte a la clase gratuita, que será el 7 de octubre, de igual manera, en el Teatro Prometeo. Para mayor información puedes contactarte al 09-8702-8664 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Proyecto Corridon. ¡Te esperamos!